Para los vikingos, el mar fue fundamental. Muchos campesinos lo veían como la vía para ganar fortuna y gloria. Padre, algún día me marcharé en el barco expreso de las seis. Voy a ser alguien en la vida. Hijo, tú no eres muy listo, ¿verdad? Además, el relieve de Escandinavia con impenetrables bosques era tan abrupto que la cultura de la guerra estaba orientada al mar. Las primeras incursiones vikingas fueron pequeñas y podían compararse con bandas de ladrones, aunque con el tiempo crecieron. Las expediciones marítimas vikingas se organizaban a través de reclutamientos obligatorios de campesinos. Cada distrito debía proporcionar un barco, hombres y suministros para el viaje. Y una vez está preparado todo, a disfrutar en el mar de grandes aventuras. No exactamente. Navegar en un barco vikingo era extremadamente duro. En cubierta no había refugio para las inclemencias del tiempo. Cuando llovía, como mucho, colocaban una especie de lona. Si no soplaba el viento, tenían que remar todo el día bajo el sol o la lluvia. En alta mar se orientaban siguiendo la dirección del sol por el día y por la noche a través de la observación de las estrellas, pero también siguiendo la dirección del viento y los movimientos del mar como corrientes o mareas. La alimentación era escasa. Carne o pescado en salazón, algo de pan, agua dulce y tal vez vino o cerveza. Yo es que alucino, pepinillos. No tiene sabor, no tiene sustancia, no hay concepto detrás. Que esto es un desastre. Tal vez contaban con un hornillo para guisos, pero con las condiciones extremas del mar del norte, es probable que muchas veces no pudieran encenderlo. El lugar para dormir se tenía que compartir con las herramientas, las provisiones y seguramente con el espacio para remar y comer. Cada guerrero tenía su propio cofre. Lo usaban para guardar el botín de sus conquistas, pero también como banco para sentarse mientras remaban. Los vikingos mantenían una gran disciplina. Manejar estos barcos implicaba una gran organización. Controlarlo era un esfuerzo grupal, ya que la vela podía medir más de 100 metros cuadrados, lo que equivale a unos 50 campos de futbolismo. En definitiva, el mar hizo que los vikingos fueran personas formidas y de acción. Vivir en el océano en condiciones extremas imprime carácter al cuerpo y al alma. Padre, creo que ya no me apetece mucho echarme al mar. Al final vas a ser más listo de lo que pensaba, hijo.